Este viernes se llevó a cabo en esta ciudad de San Francisco de Macorís, el lanzamiento de la Fundación Mujer Virtuosa, donde fue presentada su coordinadora internacional, Xiomara Hernández. Hernández agradeció la presencia de representantes de instituciones y el apoyo incondicional del pueblo a este nuevo proyecto. El hecho de que estén todos ustedes aquí conmigo compartiendo, poniéndose a esta causa, a este servir, a esta entrega, a dar lo que realmente nosotras como hombres y mujeres estamos aquí presentes, que es lo que ustedes van a conocer ahora de lo que es la Fundación Mujer Virtuosa, lo que es la igualdad de género, los valores, y lo que son muchas cosas que realmente nosotras, como equipo de la República Dominicana, vamos a engrandecer. Yo desde aquí comprometo formalmente, nueva vez ya he hecho en los Estados Unidos, mi juramento, yo me comprometo, dar esa entrega, la cual a mí se me ha elegido, la de este papel. Yo ahora tengo mucha más fuerza para sentirme, ser parte de lo que es, por ejemplo, es virtuosa, porque con esta asistencia, con estas personas que están aquí dándome el apoyo, de verdad, yo sé que este barco nunca va a volar, porque de verdad que ustedes me dan la fuerza para yo sentirme merecida de tan importante puesto que me hagan señalado. mil gracias, sean bienvenidos, este es un evento que lo estamos compartiendo para todos ustedes, la prensa, los invitados especiales, invitados internacionales, doña Aura Rosario, fundadora de Mujer Virtuosa, doña Nati Cabrera, nuestra coach, que ustedes van a ir conociendo a través del camino de esta actividad. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.